La situación con XRP es buena pero a la vez incierta. La situación macroeconómica es totalmente incierta. Y tenemos ante nosotros una serie de sucesos que van a cambiarlo todo. Así que en este vídeo tenemos un invitado de lujísimo, diría yo. Buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Gracias por tus generosas palabras. Y nada, encantado de estar aquí otra vez en tu canal comentando toda la situación. Bien. Los puntos que vamos a tratar, que yo voy a dejar dividido en capítulos, son los siguientes. Vamos a hablar de la apelación interlocutoria de la SEC para el caso Ripple, la cual fue rechazada. Vamos a hablar de cómo afecta esto al juicio rápidamente de Coinbase y de Binance también y de los demás exchanges. También vamos a hablar de los ETFs que deberían aprobarse los siguientes meses. De las regulaciones, porque hemos tenido un cambio importante dentro del Congreso de Estados Unidos que va a afectar de pleno a esto. Y vamos a hablar de forma extensa, el tiempo que haga falta, acerca de la tan esperada y posible recesión, junto con el también posible reseteo económico. Y hablar un poco de temas macroeconómicos que creo que ahora mismo es lo más importante, ya que es lo que está haciendo que los predios no suban, básicamente. Así que vamos con la apelación interlocutoria. Fran, ¿tú qué opinas de esta buena noticia? Pues lo primero de todo es que animo a la gente que se quede hasta el final del vídeo, porque creo que la parte más interesante va a ser la de intentar analizar toda la situación macroeconómica y la posible relación con las CDCs. Dicho esto, el juicio. Yo creo que la jueza Torres es la mujer más querida después de Rosy Ríos y Mónica Long, ahora mismo, después de lo que ha hecho. Porque, bueno, básicamente es una muy buena noticia. Para mí, a nivel personal, el juicio ya terminó. El juicio ya terminó a nivel práctico. La parte más importante ocurrió hace semanas y el reflejo de ello es que ahora, con este nuevo anuncio de la SEC, perdón, de la jueza Torres no dándole la oportunidad a la SEC de apelar, el precio de XRP no ha sufrido ningún cambio importante. El cambio gordo, la noticia importante, fue hace semanas cuando subió casi un 100% en menos de 24 horas. Entonces, esto es un poco la sensación general. ¿Qué es lo importante de lo que ha pasado desde mi punto de vista? Y es que ha quitado la sensación, ha removido el concepto de duda. Porque hasta ahora todo el mundo decía, oye, puede que apelen, XRP puede que exista la posibilidad en un futuro de que sí que sea considerado un valor. Ahora ya no, ahora ya no, ¿vale? El juicio, a mi modo de ver, ha muerto y murió sobre todo cuando Monica Long salió en público explicando que existía... Que existía, no. Salía en público explicando que los bancos estaban empezando a retomar el contacto con Ripple a raíz de esto, ¿no? Significa que no solamente la jueza, sino que el sistema financiero tradicional ya considera que XRP no es un valor y que cumple una función. Pero hay flecos, ¿vale? Hay flecos. Desde mi punto de vista, la SEC lo que ha hecho ha sido sobre regular. O sea, hay una diferencia. Tú puedes esperar de la SEC ciertas actuaciones porque su objetivo es intentar proteger al inversor. Pero lo que ha hecho en este caso ha sido lo contrario, ¿no? O sea, no es que no hayan regulado, sino que se han pasado en el alcance de sus actuaciones. Y esto va a tener consecuencias. A mi modo de ver ha sido por la parte de Ethereum, que creo que es mejor no comentar en el vídeo para que no corra el riesgo de ser censurado. Pero tiene una relación directa, directa a mi modo de ver, ¿no? Y luego recordar que el juicio sigue siendo una distracción, ¿vale? Independientemente de lo que ha ocurrido, de lo que vaya a ocurrir, el juicio sigue siendo una distracción. Hay que mantener un foco de 40 kilómetros de altura para ver las cosas desde una visión global, que va a tener sentido cuando hablemos del último punto. Pero lo importante aquí es todos los movimientos que ha ocurrido. Es como una sensación contradictoria, ¿no? Vemos, por un lado, que ha sido demandada por la SEC, pero por otro lado analizas la junta directiva, las conexiones. Y es brutal, ¿no? La cantidad de conexiones que han podido establecer. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que, a mi modo de ver, simplemente han tenido que generar una cortina de humo y eso se ha reflejado en formato de pleito. De hecho, todas las grandes tecnológicas han sido demandadas en algún momento por la SEC. Microsoft, Tesla, Apple, etc. Con lo cual es una buena noticia y significa que vas a ser un player importante. Fechas, fechas, pues ellos mismos han explicado que para abril 2024, más o menos, habrá un poquito más de claridad con las últimas etapas. Y yo personalmente creo que puede que no lleguemos a esa etapa final. Puede que no lleguemos a las fechas de abril 2024, diciembre de 2023, sobre el 4 de diciembre. Creo que sobre en los próximos seis meses. El 4 de diciembre es la fecha que tienen los abogados de cada parte para decir la disponibilidad que tienen de cara a la primera mitad de 2024 para realizar el juicio y las audiencias. Y luego, la otra parte creo recordar que era para el 16 de abril, si me equivoco es por dos o tres días nada más, que es ahí donde va a empezar el juicio. La cosa, aquí perdóname que te he cortado, es que ahora mismo, ayer lo traía en el vídeo que vimos en el canal, donde explicamos que el juicio, lo que tú dices, ya no tiene carne, el hueso, ya está el hueso vacío. Y ahora mismo, lo que le compensa realmente a la SEC es tratar de llegar, vale, faltan las ventas institucionales. Bien, las ventas institucionales ahora mismo tiene un valor que se está demandando a Ripple de 700 millones de dólares. Obviamente, ahora mismo, si van a juicio con esto, luego pierden o lo gana uno, pero al final, si todo acaba la Corte Suprema, porque sigue su curso natural y acaba ganando Ripple, o acaba ganando la SEC en este aspecto, pero ya va a sentar un precedente también para las ventas secundarias y la SEC al final tampoco quiere eso. Entonces, este es el momento, creo yo, de sentarse a la mesa y ya con las cartas levantadas, sabiendo los números que tiene uno y que tiene otro, es decir, vamos a llegar a un acuerdo, el cual a Ripple, en vez de hacerle pagar 700 millones de dólares, le salga a pagar 100, 200, 300, por ejemplo. Luego, además, quede totalmente claro que desde una fecha determinada, XRP no constituye un valor ni en sí, ni todas las ventas que se hagan a instituciones, ni las ventas secundarias, ni nada de eso. Y a la SEC, ¿qué le da? Que Gary Gensler pueda salir en la televisión diciendo, hemos litigado a Ripple y hemos llegado a un acuerdo, el mayor acuerdo de la historia de la SEC, en la cual vamos a ganar 200 millones de dólares. Entonces, los que estamos en criptos sabemos perfectamente que esa victoria para la SEC no existe, pero de cara al público general del mundo y de Estados Unidos que verá Gary Gensler en la tele decir esto, digan, oh, mira la SEC, qué bien, han ganado, han conseguido dinero y para él será una victoria. Y eso es muy lógico, creo yo, ¿no? Justo iba a decir algo muy parecido y es que no hay que olvidar que la SEC tiene una doble función, la función de proteger, en teoría, al inversor, al inversor pequeño, pero es que luego tiene un fin recaudatorio, igual que la Dirección General de Tráfico. Las multas de tráfico no existen para proteger al conductor, para salvar vidas, ¿vale? Las multas en el sistema tributario español, sobre todo de tráfico, tienen un fin meramente recaudatorio. El rol de la SEC tiene un fin recaudatorio, ¿vale? Siempre es mejor llegar a un buen acuerdo que a un mal pleito, perdón, a un mal acuerdo que a un pleito hasta el final, ¿vale? Entonces, el objetivo, desde mi punto de vista, es que ahora mismo a la SEC le conviene simplemente llegar a un acuerdo porque va a poder, lo que has dicho tú, salir en público diciendo, oye, hemos torcido el brazo de Ripple, ¿no? Estamos haciendo, mira lo buenos que somos, que hemos conseguido que nos paguen a nosotros, por lo tanto, son culpables, porque el que paga, al final, da la sensación de que ha hecho algo mal, porque si no has hecho nada mal, no pagas. Pero si entiendes lo que está ocurriendo, o los que han estado encima, o los que son abogados, o los que entienden un poco de la legislación, etcétera, saben que todo este juicio simplemente ha sido una especie de paga para poder continuar operando en Estados Unidos. Igual que le hicieron a Tesla. Tesla recibió presión, Elon Musk recibió presión de sus inversores para llegar a un acuerdo con la SEC. Él no quería llegar a un acuerdo con la SEC y fueron los inversores que dijeron, oye, ¿y a un acuerdo sí o sí? Entonces, esto simplemente es, bueno, la SEC tiene la baza de los 700 millones de euros y Ripple tiene la baza de poder alargar este proceso y de incluso poder presionar un poquito más a la SEC en el futuro, ¿no? Porque a medida, cuanto más avanza el juicio, más probabilidades tiene la SEC de perder. Con lo cual, ahora ya estamos en una posición en la cual a Ripple no le importa llegar a un acuerdo porque ya está clarísimo que XRP no es un valor, que es una divisa y que, bueno, pues si tiene que pagar una multa de 100, 200 o 400 millones lo harán sin problema porque tienen el pulmón financiero para hacerlo y además eso les permitiría empezar a publicar acuerdos que quizá tengan en el cajón en Estados Unidos y quizá empezar a hablar más públicamente de los más de 20 bancos centrales aunque, bueno, estos fuera de Estados Unidos con los que están colaborando, ¿no? Yo creo que están un poco relacionados, están esperando a que haya un poco más de claridad para poder hacer anuncios más importantes aunque es verdad que en el caso de Singapur, pues hoy ya han recibido la licencia y esto no ha sido impedimento, ¿no? Pero bueno, es un poco que esperar a que haya un poco más de claridad o estén más avanzados y más asentados a todo el caso para poder seguir avanzando. Además, lo de Singapur está muy relacionado con la tokenización del oro que, bueno, ahora llegamos un poquito más adelante porque no me quiero dejar sin mencionar que, claro, esto que está pasando con Ripple afecta de lleno a los juicios que tiene actualmente la SEC contra Coinbase y contra Binance porque, bueno, contra Binance también tiene otras cosas pero realmente, ya claro, está claro que las ventas en el mercado secundario de XRP, pero también de otras criptomonedas, no de todas no representan valores entonces, claro, es como decir ahora ya no se sostienen estos juicios y vamos a ver cómo siguen los litigios de la SEC y cómo sigue Bueno, porque también aquí tenemos el Congreso tratando de ver qué hacen con Gary Hensler tratando de ver qué hacen con las regulaciones que aquí me gustaría hablar rápidamente Bueno, antes, ¿qué opinas tú de lo de Binance y Coinbase? Algo breve, así, por tocarlo Pues yo creo que son casos diferentes, ¿vale? Creo que el caso de Binance estamos viendo ataques hacia Binance a nivel macro sin entrar en temas legales simplemente porque han hecho las cosas mal Hay que recordar que Binance empezó en China después se fueron de China han ido migrando de un sitio a otro no tienen auditores el único auditor que tenía lo dejó es decir, han tenido dimisiones en los últimos 12 meses han tenido muchísimas dimisiones de directivos muy importantes con lo cual yo estoy viendo que están intentando ir a por Binance por dos motivos por un motivo de blanqueo de capitales ¿vale? y por otro motivo que es que los bancos quieren el pastel los bancos quieren el pastel de las criptos no hay que olvidarse de esto los bancos van a convertirse en exchanges y los exchanges van a convertirse en bancos no significa que vayan a desaparecer todos los exchanges creo que Binance está en una situación delicada pero también hay información contradictoria porque por ejemplo Norman Reed ahora es el CEO de Binance Estados Unidos Norman Reed es una persona muy bien conectada en Estados Unidos muy bien conectada era el director del departamento legal de la DTCC ¿vale? que es la institución que más dinero mueve del mundo 2.4 Quadrillions ha sido asesor de Link2 ha sido asesor de Ripple ha sido asesor de muchísimas compañías del sector de los activos digitales y es una persona que está muy bien conectada tanto con la SEC con, bueno, reguladores, etc. con lo cual quizá veamos en un futuro que partes de Binance en algunos países desaparecen y partes de Binance sobreviven no lo sé veremos cómo evoluciona y luego la parte de Coinbase me parece que es una empresa que está mucho más regulada está auditada y creo que tiene el mero fin de ser recaudatorio es decir la SEC va a continuar atacando a otros a otros proyectos simplemente porque quieren llegar a acuerdos recaudar dinero y es el objetivo de la SEC ¿no? y lo estamos viendo con Ripple lo estamos viendo con Coinbase quizá Binance sea una excepción pero pero bueno vamos a verlo es interesante porque justo cuando llegamos a una claridad regulatoria por parte de Ripple y de XRP es cuando las demás compañías empiezan a pasar por el calvario así que el timing no puede ser mejor el timing no puede ser mejor porque además ahora antes de ir con el tema regulaciones y ir con la parte importante del vídeo quisiera hacer referencia a los ETFs los cuales hemos visto que en la última semana 10 días prácticamente están saliendo pistas o rumores de que la SEC se está reuniendo con estas gestoras de capital para agilizar la aprobación de ETFs porque realmente ya les han metido varios palos les han dicho oye esto de rechazarlo no tiene ningún sentido porque no te estás basando en nada como tal y y bueno a ver que a ver sobre todo punto número uno cuando los aprueban porque obviamente tienen hasta marzo de 2024 a mediados de marzo para aprobar el de BlackRock que es el más importante y punto número dos que es lo más importante a ver cuando los aprueben cómo afecta esto al mercado de las criptomonedas porque puede ser la típica noticia que todo el mundo espera se aprueba y de entrada en ese momento no pasa absolutamente nada como por ejemplo la apelación interlocutoria de la SEC o también puede luego surgir una subida a los siguientes meses como pasa luego con el halving entonces tú no sólo qué opinas de los ETFs sino también luego cómo ves a estas gestoras metiéndose en la creación de nuevos ETFs como por ejemplo de Ethereum de XRP etcétera teniendo en cuenta que Robert Michinsky es el director de activos digitales de BlackRock pues mira te voy a contestar a la parte de cómo va a afectar eso a la industria al sector de los activos digitales porque hay una gráfica muy buena y que habla por sí sola que os recomiendo que busquéis en Google y es el precio del oro una gráfica donde ves la subida del precio del oro y ves con el paso del tiempo cuando llega al ETF del oro la dejo puesta aquí en pantalla cuando llega al ETF del oro se ve que hay una subida exponencial del precio porque entran las masas entonces ETF significa simplemente masificar para el público productos financieros productos digitales etcétera entonces esto va a ser una buenísima noticia pero hay que tener paciencia porque obviamente requiere tiempo requiere que entren volúmenes importantes pero a largo plazo va a subir de precio todo el ecosistema y va a ser en parte gracias a los ETFs obviamente esperamos un mercado de utilidad no de especulación etcétera pero va a ser una buena noticia y va a impactar el precio de forma positiva porque lo ha ocurrido con todos los mercados eso sí creo que el mercado va a ser mucho más estable una vez se haya masificado es decir toda la volatilidad que vemos ahora en el mercado va a desaparecer una vez esté masificado todo el mercado o veamos los proyectos de utilidad usándose a pleno rendimiento entonces esa volatilidad que hemos experimentado y que es el patrón común el común denominador en este ecosistema va a desaparecer una vez haya masificación del sector de los activos digitales en banca y también para consumidores vale y de las regulaciones porque es algo que en muchos países ya está muy avanzado y luego tenemos a Estados Unidos que van a trompicones a mí por ejemplo esto y además es algo que no hemos hablado entre nosotros el tema de las regulaciones en Estados Unidos es algo que me chirría un poco porque claro desde el congreso ven todo lo que está haciendo la SEC ellos son plenamente conscientes hacen audiencias con Geregensler una vez al mes cada dos meses les crachan le dejan por los suelos le hacen preguntas que no sabe contestar y luego no pasa nada además van súper lentos con las regulaciones ahora hemos visto que a McCarthy que era el presidente del congreso el que se estaba encargando de gestionar de forma más elevada a nivel de cargo toda esta parte lo han destituido además por lo que he leído ha sido una destitución un poco extraña porque básicamente lo que hizo fue posicionarse totalmente para que aumentaran el techo de deuda de Estados Unidos y no quebrara el país este domingo anterior sino que por lo menos el país pudiera aguantar hasta el 17 de noviembre cosa que me parece algo bastante lógico ha hecho algunos recortes a su partido político no le ha parecido bien y le han hecho la cama para que caiga que vale que entiendo que alguien quizá tenía que caer desde su punto pero que también yo comprendo por lo menos con la información que tengo lo que ha hecho ahora han puesto a Patrick McHenry como el presidente del congreso por decir de alguna forma no sé exactamente cómo es el nombre del puesto pero el director de la cámara algo así y claro esta persona la hemos visto muchas veces en el canal es una de las personas de hecho hemos visto también por parte de Chris Larsen uno de los fundadores de Ripple una foto del 2016 que os puedo dejar aquí en pantalla donde se había reunido con Patrick McHenry él siempre se ha visto como mucho más progresista hacia las criptomonedas pero claro hasta que la cosa no esté clara todas las legislaciones están paralizadas ahora mismo en Estados Unidos obviamente esto va a generar un retraso este retraso es importante porque como vimos de parte de la jefa de activos digitales de Citigroup ellos explicaron de forma muy clara y abierta que ningún banco en Estados Unidos puede utilizar ninguna criptomoneda de forma abierta hasta que las regulaciones no estén claras de hecho por eso Citigroup estaba utilizando lo que es la blockchain con permisos de Ethereum y no la blockchain pública como tal entonces claro para aparte de la claridad legal de XRP yo creo que una cosa que necesitan estos bancos para empezar es la regulación en Estados Unidos la cual no para de tener trabas no sé tú aquí qué opinas yo creo que la regulación ya está preparada yo no me creo que un país como Estados Unidos con lo que está pasando a nivel internacional y con el proceso de desdolarización no tenga un borrador bastante avanzado sobre cómo tiene que ser el mercado de los activos digitales sabiendo que este mercado ha nacido en Estados Unidos obviamente esto no lo van a hacer público hasta que sea necesario pero creo que el mercado la parte de la regulación se está enfocando mal la gente lo está enfocando desde el punto de vista nacional y no sirve de nada crear regulaciones nacionales porque blockchain es internacional ¿vale? es decir tú no puedes hacer que México sea muy crypto friendly que Estados Unidos no lo sea porque al final tú quieres ambos mercados o sea al final esta tecnología lo que pretende es democratizar los pagos transfronterizos a nivel global no tiene sentido que una regulación te haga una cosa la otra no lo sea una te haga lo contrario y luego el cuarto te haga una cosa completamente diferente es decir la regulación va a venir del Banco Internacional de Pagos no va a venir a nivel nacional va a venir impuesta por parte de instituciones internacionales quizá el Fondo Monetario Internacional quizá el Banco Internacional de Pagos alguna institución el Banco Mundial no lo sabemos alguna institución y creo que esto va a venir en parte catalizado por lo que queríamos comentar en el último punto que es la situación macroeconómica la recesión como quizá un evento una crisis de liquidez o algún tipo de evento financiero puede provocar puede generar estrés en los bancos centrales en los bancos comerciales en la población de alguna forma de la forma que sea y que sean los reguladores internacionales no los reguladores nacionales los que se vean obligados a adoptar una normativa y empujar esta normativa hacia abajo hacia los bancos centrales igual que hemos visto que el igual que hemos visto que el Consejo el World Health Organization durante los últimos tres años dio una serie de directrices a todos los países y los países seguían esas directrices para mí es exactamente lo mismo las directrices con las criptos no van a venir a nivel nacional van a venir de instituciones internacionales igual que ha ocurrido con la enfermedad que invadió el mundo hace apenas unos meses vale y ahora volviendo a tocar un poco ya y pasando al último tema al tema de esa posible recesión vamos a empezar por el corto plazo o sea realmente hay noticias muy positivas hay noticias muy negativas obviamente todos los que ya estamos aquí vemos lo evidente que es que no es que claro la cosa que yo pienso es decir oye decimos todos que no se sostiene pero no se sostiene desde hace décadas me explico esta economía no es que hoy es verdad ahora tenemos casi 34 trillones de dólares de deuda bueno tienen en Estados Unidos y guau que alta pero hace 10 años también tenían una deuda muy alta y decían guau que alta y cada vez va peor y en 10 años será peor entonces claro el hecho de pensar en un colapso y en que eso va a dejar de funcionar siendo así como es tampoco le veo ningún sentido porque a los estados como tal el dinero les da exactamente igual sino que lo que les interesa es el control de los ciudadanos que lo ejercen a través del dinero y a través de la inflación es donde le quitan poder adquisitivo a los ciudadanos para seguir manteniéndolos en el juego que además si la inflación como en los países desarrollados es de alguna forma un poco más lenta no es que de un día para otro pierdas el 50% de tu patrimonio porque si ahí la gente quizá saldría a la calle pero como pierdes un 3 un 4 un 5 un 7% al año es algo que tú no ves de un día para otro entonces como que lo vas aceptando y te vas acostumbrando por lo menos a nivel de masa y luego con los tipos de interés lo vas regulando y vas manteniendo ciclos económicos entonces claro decir frente a esa posibilidad claro yo pensar en un evento catalizador que haga que de repente todo genere un cambio a nivel tan drástico en la economía yo personalmente no lo veo más que nada y esto lo último que comento antes de dejarte hablar es que además me apetece mucho escuchar lo que vas a decir porque creo que va a ser muy interesante en este aspecto si tenemos en cuenta tres por ejemplo que tú fueras de las gestoras empresas organizaciones que están moviendo los hilos en todo el mundo y tú tuvieras ya unos planes siempre a 50 60 20 100 años vista el tiempo que sea si tú dejas todo al azar en un evento catalizador o sea si tú dejas todo en manos de un evento hay cosas que van a estar al azar entonces hay cosas que podrían no salirte pero yo si tuviera que hacerlo de alguna forma a lo mejor organizaría tres cuatro cinco o los eventos que sean diferentes un poco más pequeños y que eso fuera parte de la transición y que claro ya no quedan tantas cosas al azar hecho así ahora ¿qué opinas tú en general de todo esto? has tocado muchos temas y no sabría por dónde empezar vamos a empezar primero por el corto plazo ¿vale? por la parte de recesión que es como los datos más cercanos que estamos recibiendo hay datos que son objetivos que son datos que podemos contrastar todos que son las ventas que están realizando los directivos de las multinacionales de sus acciones en bolsa Tim Cook ha vendido hace nada medio millón de acciones no por valor de medio millón sino medio millón de acciones habría que multiplicar eso por el valor de cada acción y es verdad que aún sigue teniendo tres millones de acciones de Apple ¿vale? Bexar Hathaway ha vendido 470 millones sus directivos han vendido 470 millones de sus fondos Airbnb tiene tres directivos que han vendido han vendido en total más de 50 millones de euros en acciones y Nvidia tres cuartos de lo mismo 62 millones de acciones Andrés Enhorowitz 25 ¿vale? es decir estamos viendo una venta en los últimos semanas literalmente de directivos es decir insiders gente que sabe qué va a ocurrir con el precio de las acciones porque están al frente de estas compañías y eso creo que es un indicador de que a corto plazo vamos a ver una corrección que algunos analistas están hablando del 35% 40% en bolsa ¿vale? eso significa que va a afectar al sector de los activos digitales hay una correlación directa entre el SP500 y Bitcoin y entre Bitcoin y los activos digitales alternativos incluido XRP el mercado de especulación veremos una bajada en mi opinión y luego estamos viendo una serie de noticias macroeconómicas que no son muy alentadoras ¿vale? la economía siempre funciona en ciclos y estamos viendo como el mercado inmobiliario está bajando otra vez de nuevo en Canadá un 17% etcétera ¿no? o sea hay una serie de indicadores que no hacen ser muy positivo no hace que sea muy esperanzador el futuro a corto plazo ¿vale? otro de los datos las ventas de cajas de cajas de cartón que es simplemente un indicador más de cómo está la economía el tema del consumo de las personas consumo online ¿no? a través de Amazon etcétera también está bajando rapidísimo la quiebra de Evergrande en China el PIB el 30% del PIB es la construcción en China y es un indicador muy interesante ¿no? tener este dato en cuenta 600.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas en los bancos en Estados Unidos este es otro dato que bueno pues hay que tener en cuenta con lo cual esto si juntas todos esos datos con el dato del Banco Internacional de Pagos que ha explicado que tienen un quadrillion en el mercado de derivados que es una bomba de deuda pues bueno pues hay que preguntarse todo esto cómo se va a solucionar ¿no? entonces tienes dos formas de solucionarlo yendo al tema de como has explicado tú cómo puedes desatascar la economía ¿vale? tienes dos opciones o reducir la deuda o aumentar tus activos no tienes más tienes dos formas o haces que la deuda desaparezca o haces que tus activos aumenten ¿vale? y aquí entran dos players en juego que son el oro y los activos digitales ¿vale? Jim Richards ha explicado muchísimas veces que el oro en un futuro sistema financiero si tenemos que liquidar las deudas o generar una etapa de reseteo ¿vale? que es cíclica en la historia tendría que estar el oro valorado en 50.000 dólares la onza ahora mismo está en torno a los 2.000 y la última vez que ocurrió algo parecido fue con el imperio británico hace 200 años ellos tenían un sistema contable que eran unos bueesecillos donde hacían unas incisiones y partían esos huesos en dos y cada uno se llevaba esos huesos pues bien esos huesos los generaron para financiar la guerra contra Francia perdieron y para liquidar las deudas lo que hicieron fue oye vamos a simplemente quemar todo el sistema contable literalmente abandonaron todo un sistema contable y empezaron uno nuevo desde cero es lo que la gente conoce como en 1834 la quema del parlamento inglés ellos no tienen intención de quemar el parlamento inglés claro pero ahora tú lo que estás hablando es de un por ejemplo el reseteo que hubo en Reino Unido en un país pero es que ahora lo que estaríamos hablando no sería el reseteo de un país sería del reseteo del mundo de la economía y claro hasta qué punto ves que todo el mundo se vaya a poner de acuerdo a decir oye vamos a coger nuestros libritos a romperlos y a empezar de nuevo porque tienen que estar de acuerdo todos en eso claro entonces el tema está cuál es ese nuevo sistema contable porque ahora mismo no estamos utilizando huesos sino que estamos hablando de un nuevo sistema contable que va a estar basado en blockchain y que yo creo que el reseteo no se va a autorizar o el reinicio de la economía no es tanto hacer que la deuda desaparezca sino que tus activos sean más valiosos que tus pasivos es decir si tú de repente generas en tus balances una generación de riqueza tal que puede ser por ejemplo reevaluando el oro obviamente ese oro va a venir tokenizado va a haber una tokenización de ese oro que va a venir reflejado en blockchain estás haciendo que tus activos aumenten y tus pasivos sean más pequeños con lo cual se genera otra vez la capacidad de endeudamiento para volver a reactivar la economía incentivar el consumo que los países puedan pedir otra vez créditos pero si los países vuelven a pedir créditos vamos a volver a lo mismo quiero decir esto no viene vamos al origen del problema o a de dónde sale todas estas cosas viene de que la mayoría de la población le gusta vivir por encima de sus posibilidades entonces se endeuda y eso es un cúmulo las empresas se endeudan los países se endeudan y todo el mundo vive con dinero que no tiene quiero decir si realmente este problema quieres atajarlo tendríamos que empezar tiene que ser un cambio desde lo más abajo quiero decir desde el ciudadano y los ciudadanos no van a hacer ese cambio porque ya hay gente que tiene 50 años y que lleva viviendo toda su vida así y cómo le dices ahora que no que ahora va a vivir solo con lo que tiene de su salario a lo mejor no le da ahí es donde entran las CBDC ¿vale? ahí es donde yo creo que entran las CBDCs y cómo haces que la deuda acabe siendo irrelevante porque esto ha ocurrido antes le ha ocurrido a Argentina ha habido gente que tenía bonos o productos financieros que les están pagando en una divisa que esa divisa ha acabado siendo tan irrelevante que daba igual la deuda ¿por qué? porque tú estabas ganando 1000 euros y tenías una deuda de 200 euros con lo cual la deuda se ha ido liquidando con una divisa más fuerte que desde mi punto de vista van a ser las CBDCs van a ser las CBDCs muy atractivas al principio o al menos este es mi punto de vista es decir tú con las CBDCs vas a ganar poder adquisitivo y lo que desde mi punto de vista van a hacer es abandonar el sistema financiero antiguo y literalmente migrar a todo el mundo hacia un nuevo sistema contable 100% digital donde el poder adquisitivo en ese sistema contable va a ser muchísimo más fuerte que en el anterior pues quizá respaldado por un conjunto de materias primas petróleo oro diamantes no se sabe exactamente cómo va a ser a un nivel de detalle muy específico pero los metales preciosos van a jugar un rol importante entonces esto ¿cómo se va a desarrollar a un nivel exacto? pues esa es la pregunta ¿no? si va a ser de golpe o si va a ser progresivo o si va a ser a través de un ciberataque y justificar que no puedes pagar las deudas o que las deudas han quedado borradas o que ha quedado algún tipo de evento X ¿no? que justifique de cara a la población que han hecho una mala gestión que ellos no han hecho una mala gestión económica ¿no? que el objetivo al final es cubrir tus errores ellos quieren cubrir su mala gestión entonces ¿cómo van a esconder esa mala gestión? no lo sabemos puede ser progresivo puede ser que veamos una inflación constantemente del 15-20-35% año tras año y poco a poco vayamos viendo como las ADCs tienen cada vez más uso simplemente porque va a ser más atractivo ¿no? o que las deudas los préstamos que vayas a realizar con el banco pagues menos intereses en CBDCs y no tanto y un interés más elevado con el dinero normal ¿no? entonces está por ver cómo va a ser exactamente esta transición pero que vamos hacia una especie de reestructuración financiera internacional donde blockchain y el oro va a tener un papel importantísimo esto es impepinable si se van a pagar las deudas o no se van a pagar las deudas no lo sé lo que sí que sé es que va a haber una etapa de crecimiento económico de abundancia y de explosión de incentivo en general hacia una economía 100% digital y que las deudas no se van a si se pagan no se van a pagar en el formato actual se van a pagar en un formato diferente vale y claro mi pregunta aquí es y ahí para ir finalizando es cuando puede empezar a ocurrir todo esto porque si estamos hablando de que de cara a final de año ya podemos tener una recesión importante aquí surgen dos escenarios el primero es donde tenemos una recesión donde de entrada por algún evento el que sea los precios bajan de los mercados de las bolsas y luego vuelven a subir y ya está y no ha pasado nada y seguimos como siempre con los precios a corto plazo subiendo y bajando pero a largo plazo subiendo y nos enfrentamos a un mercado alcista de cara al año que viene o si de repente ahora puede existir un crash y luego también me gustaría saber hasta qué punto crees que ese crash a nivel de precios sé que no te gusta hablar de precios aquí no hablo de predicciones pero por ejemplo llevar a bitcoin a los 10.000 dólares a XRP a los 30 centavos dólar o por debajo hasta qué punto ves factible que realmente pueda ocurrir eso teniendo la visión de la recesión y también teniendo la visión de todos los avances y todos los posicionamientos que están teniendo estos activos digitales de cara al año que viene o al siguiente pues bien la pregunta es cuándo entonces cuándo puede ocurrir esto y en el formato creo que octubre vamos a ver octubre el Q4 de 2023 vamos a ver una corrección no sé de qué calibre creo que vamos a ver bitcoin y XRP bajar de nuevo para mí es un sueño ver a XRP a 0.30 otra vez o sea lo haría encantado obviamente vas a tener que tener estómago porque has estado acumulando pues quizá 0.40 0.50 0.60 pero va a ser una oportunidad de compra ¿cómo va a ser exactamente y cuándo? no tengo ni idea hay que distinguir que hay dos tipos de CBDCs CBDCs para bancos y CBDCs para el público y creo que esta transición va a ser en dos fases va a haber algún tipo de eventualidad que haga que el sistema financiero migre al completo yo creo que no me imagino que vaya a ser de forma progresiva creo que va a ser más bien de golpe estamos hablando de ISO 20.022 claro pero para ISO 20.022 tiene una fecha muy importante que creo que es el 19 de noviembre vale pero para migrar este sistema por completo necesitas una educación de la ciudadanía no hablo de los bancos hablo de los bancos primero primero una migración de los bancos y luego una migración de los ciudadanos y no va a venir por una educación como has dicho tú va a venir forzado no va a venir porque tú de forma voluntaria de repente te dice el banco o el banco central europeo o la reserva federal oye empieza a utilizar las CBCs no no es que igual pasamos por una hiperinflación o igual pasamos por algún tipo de evento X donde se congela el sistema financiero al estilo de lo que explica Jim Richards con ICE 9 y no te queda más opción que hacer lo que te está pidiendo el banco central europeo porque si no literalmente no vas a poder comprar pan o ir al supermercado claro claro pero es ahí donde yo quiero llegar o sea si tú fuerzas ya no a un pueblo ya no a una ciudad no a un país si tú fuerzas al mundo a algo así también existe lo que estaba hablando hace un ratito que es la capacidad de los eventos aleatorios y dentro de esa aleatoriedad pues no sabes cómo se va a comportar el mundo si tú le congelas el acceso a sus fondos de un día para otro y le haces entender a la gente lo vulnerable que es porque ese evento de esa forma estás mandando un mensaje al mundo entero de decir escucha os tenemos aquí y vamos a hacer con vosotros lo que nos dé la gana y claro eso puede ser aceptado o puede no ser aceptado y generar mucho rechazo que es a donde yo quiero llevar si tú lo haces solo con un evento catalizador y tan grave como el que comentas porque obviamente sonado así en una conversación suena hasta bonito decirlo un evento catalizador un resete económico un hackeo pero atrás de esas palabras hay muchísimas vidas de muchísimas personas que incluidas la nuestra que nuestro dinero va a quedar en hacke y decir hostia como como por eso es es que a mi cabeza le cuesta entender que lo vayan a hacer así piensa que lo primero de todo la mayoría de las personas no tienen mucho dinero viven mes a mes el 90% de la población mundial vive mes a mes es decir tú estás pensando en un perfil de persona que quizá tenga 3 millones de euros 100.000 euros en el banco el 95% de la población mundial no tiene esas cifras viven mes a mes incluso día a día con lo cual sus ahorros no existen eso es lo primero segundo lugar lo que has escrito de que cómo reaccionaría la población piensa que ha ocurrido estos últimos cuatro años no sé si el estado el estado ha hecho una demostración de fuerza que nadie se imaginaba que tenía y esto es así nosotros tenemos la capacidad de tener la sartén por el mango y de hacer con tus libertades lo que queramos esto no es una situación hipotética es que ya lo hemos vivido hace meses literalmente lo sé pero el aliciente y el contexto era diferente porque estábamos poniendo estábamos poniendo algo que afectaba a nuestro cuerpo directamente entonces claro había un aliciente para generar un miedo en la gente y que se quedara en su casa había un aliciente pero en un recente económico ese aliciente para quedarte en tu casa por miedo a lo que te pueda pasar no existe es un tema realmente interesante al que reflexionar y podríamos estar horas hablando de esto pero más o menos podemos empezar a entender lo que se viene al corto plazo y la situación en contexto tanto de los activos digitales como de la macroeconomía aquí quiero pasar a un último tema antes de finalizar el vídeo el cual además está guay porque no te lo había comentado se me ha ocurrido en el último punto ahora está Fran pensando oh dios mío ¿qué será? a ver qué me va a preguntar este 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 chico bueno ¿quieres añadir algo antes de pasar a otro tema diferente? bueno que simplemente como fleco final no sabemos cómo va a ser esa transición no sabemos si algún tipo de evento catalizador puede consistir en dos semanas puede consistir en que cierran un viernes y reabren un domingo que de hecho os recomiendo que veáis un webinario de FDIC y de OCC en Estados Unidos donde explican precisamente una crisis de liquidez donde restablecen la confianza la confianza se rompe un viernes la gente no tiene acceso a sus cajeros a su dinero físico un viernes y el domingo por la noche se ha restablecido la confianza ¿vale? entonces ellos ya saben cuál es el problema del sistema financiero saben que hay una crisis de liquidez saben que mediante una colaboración público-privada se van a solucionar los problemas de la crisis de liquidez la pregunta es ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿cómo de largo va a ser el proceso? ¿y cuáles van a ser los ganadores? dicho esto ya me cayó no yo creo que espero que esté quedando un vídeo interesante para todos los que hayan llegado hasta aquí y ahora si suele salir el canal voy a mantener una conversación que quedó pendiente con Fran que no hemos mantenido entre él y yo que es lo que hablé con Jeff McAlef es verdad es cierto no llegamos a comentar si te parece lo comentamos aquí en cinco minutos no nos vamos a extender mucho más bueno ya sabes que yo solo fui al evento de Stellar para conocer a Jeff McAlef y al final después de una foto un pequeño vídeo ahí pues le eché valor a intentar hablar con él durante un ratito que estuve hablando y bueno sabías que me había comentado que él no se veía muy muy predispuesto a lo que era Exerpy que no es ni a las criptos en general también que no no estaba muy al tanto de Exerpy que además lo que me el feedback que he obtenido de la gente que cuando lo comenté en un vídeo me decía era que obviamente que él sabe mil veces más que yo que oye estoy totalmente de acuerdo pero que me estaba poniendo a prueba y para ver yo que sabía aunque eso es poner a prueba una conversación que no tiene ningún sentido para qué me va a poner a prueba es como que no lo entiendo a lo mejor realmente el tipo no está puesto tiene 2,7 billones de dólares de patrimonio de decir a lo mejor ya no le interesa ciertos aspectos y ya no lo mira no creo que esté mirando el día a día de las noticias y de lo que van pasando a lo mejor por eso me preguntó y bueno tú me habías contestado bueno cuéntame a ver tú qué opinas bueno yo creo que si con la información que tengo que igual no sé no sé toda la información que hablasteis la pregunta es ¿qué te va a decir? ¿qué te va a decir? ¿te va a decir lo contrario? te va a decir bueno no en realidad tengo información especial sí tienes razón no te lo voy a decir no te lo voy a decir no te van a reconocer jamás absolutamente nada eso es lo primero lo segundo para mí cuando tú pones a una persona entre la espada y la pared para mí la reacción de no sé quién es Rosy Ríos ya me lo dice todo me dijo que no sabía quién era Rosy Ríos y cuando le hablé de Robert Michinsky del documento este que lleva a Xerpi a los 30 dólares no sabía quién era Robert Michinsky pese a haber trabajado en Ripple y ahora ser el director de activos digitales de BlackRock pero sí sabía quién era Susan Atey vale tú si eres un emprendedor sabes de macroeconomía sabes de finanzas sabes del rol que va a tener el blockchain en el futuro no puedes pretender hacerme creer que no sabes quién es Christine Lagarde o que no sabes quién es Luis de Aguindos o que no sabes quién es Michael Barr o Jerome Powell o Rosy Ríos vale hay 4 o 5 instituciones en el mundo que son muy importantes y igual que Tedros sabes quién es Tedros entonces cuando tú dices quién es Rosy Ríos a mí lo que me estás diciendo es no se me ocurre nada mejor que decir que hacerme el tonto vale es la estrategia de defensa es decir me hago el tonto claro yo no le pregunté de hecho las preguntas que yo tenía en la cabeza para hacerle eran si era Satoshi Nakamoto porque de Horrippel obviamente no entramos en todo este aspecto porque imagino que se hubiera sentido muy invadido fueron preguntas un poco más banales pero claro es que Jeff McAlef no es no es un emprendedor Jeff McAlef es la mano de Midas es como todo lo que toca es oro toca es como que lleva ahí desde el principio y además una cosa que me llama muchísimo la atención que tampoco le pregunté obviamente es decir oye ¿por qué a ti la SEC no te toca? el motivo por el cual he dicho lo que he dicho es porque yo también en mi primera interacción con Ripple cuando los conocí en París también me creí todo lo que me decían y lo que me dijeron fue lo contrario de lo que ocurrió después ¿vale? es decir son unos trolls de narices no te van a decir absolutamente nada lo único que me dijeron fue que tenían un cartel en su casa en sus oficinas una imagen de Gary Gensler y cada vez que pasaban le tiraban dardos ¿vale? pero me dijeron que se iban a ir de Estados Unidos cuando ahora con retrospectiva no tiene ningún tipo de sentido que Ripple se vaya de Estados Unidos porque existía la posibilidad de que perdiesen contra la SEC obviamente por eso yo era tan reticente y por eso quise explicar al público oye ahora lo puedo decir porque ya hay claridad regulatoria y ha pasado el juicio pero a mí desde Ripple me dijeron oye que sepas que existe la posibilidad de que nos vayamos fuera de Estados Unidos cosa que mirándolas con perspectiva no tiene ningún tipo de sentido ¿vale? no tiene ningún tipo de sentido y no es coherente quizá esta parte quizá es mejor cortarla y no explicar que he explicado que Ripple me dijo no sé qué prefiero ya no bueno yo creo que lo podemos dejar ¿no? ¿sí? al final del vídeo hasta esta parte va a llegar poca gente y no trabajamos ninguno de los dos para Ripple y te dijeron mentiras vale o sea quiero decir no voy a cortar ni siquiera que esto que estoy diciendo ahora mismo piensa que aquí va a llegar menos gente menos gente bueno da igual de esto no voy a cortar este trozo o sea cuidado con lo que sigues diciendo no voy a hacer ningún corte en el vídeo me parece bien me parece bien bueno a mí una cosa que me llamó la atención también luego pensándolo es como una persona como él porque cada vez que ves a Vidalic Buterin él va con seguridad y Gemma Caleb no iba con seguridad iba tan pacho él así con sus vans con sus vans medio rotas con es que fue 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 algo bastante curioso una conversación que durante muchos días me quedé dándole vueltas y que realmente obviamente creo que él sabe cosas que no también me comentó que lo que está haciendo en Vast de los viajes aeroespaciales es su hobby pero ahí si te fijas que está muy de la mano con todo el tema de Elon Musk que de hecho el seguro que conoce personalmente y hasta seguro que se llevarán bien con Elon Musk esto va muy relacionado con todo el tema de Starlink y de que Starlink es el medio que puede otorgar conexión a internet a todo el mundo estés donde estés a través y luego gestionado a través de una blockchain que de hecho esto es algo que leí el otro día que me parecía muy interesante que claro ahora mismo si tú quisieras poner por ejemplo imagínate que gestionamos que las CBDC a nivel mundial se gestionan con una, dos, tres blockchains y que tú quieres poner validadores a esas blockchains y que los validadores los van a poner los diferentes países que las usen Estados Unidos Alemania España Japón si esos validadores están en tierra bien son accesibles son manipulables son muchas cosas pero si tú esos validadores los pones en satélites o concretamente en Starlink de alguna forma estás teniéndolos en un lugar seguro para que ningún país pueda acceder cada uno tiene el suyo ahí arriba y fin me parecería también la forma más segura pero bueno aquí entramos en un tema un poco ya más conspiranoico bueno todo el contenido que creamos va bastante en esa línea o sea que no queda fuera de lugar yo creo que va a ser bastante más seguro y creo que Elon Musk piensa a largo plazo mucho más de lo que nos pensamos nosotros y por eso también la compré de Twitter Twitter creo que va a ser un auténtico gigante Starlink va a jugar un rol importantísimo y quién sabe si veremos blockchains transaccionando a través de su red yo creo que sí pero bueno es cuestión de tiempo al final no queda demasiado tiempo no quedan demasiados meses para para esa transición y y va a ser interesante ver cómo evolucionan todos los todos los acontecimientos porque 2023 lo que queda de 2023 lo que queda de 2024 2025 va a más tardar vamos a ver algún tipo de acontecimiento o eventos o movimiento en el precio o algo que haga que el ecosistema avance más yo la verdad que ya después de todo este tiempo que llevamos de mercado bajista a veces ya pienso en decir que bonito va a ser el día que de verdad empiece a subir todo y que de repente una mañana XRP esté por ejemplo en 2,30 y al día siguiente lo mires y esté en 3,10 y que tú digas Dios no para de subir para nosotros como holders y como creadores de contenido también y de cara a que mucha gente está que esto nos puede parecer bien o mal pero sabemos los dos que mucha gente basa lo que estudia de Ripple y XRP de las criptomonedas en lo que le contábamos nosotros y también para ti y para mí el hecho de saber que toda esa gente que durante un periodo muy largo invirtió una criptomoneda por no por ti o por mí porque no es la cosa pero más o menos sabemos que sí también es liberador saber decir que mira todo el que siguió mi trayectoria o lo que yo comentaba ahora sé que está ganando dinero me siento liberado sé que he cumplido también mi función porque eso es algo a mí también que yo me preocupo por vosotros chicos que queréis que os diga yo estoy muy convencido de lo que hablo pero que sepáis que os tengo muy en cuenta bueno llevamos creo que 50 minutos hablando en este vídeo que tenía que ser de 20 minutos se nos ha ido un poco de las manos no pasa nada creo que este final hemos perdido esa 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 estructura que solemos tener en los vídeos pero bueno yo creo que ha ido bien así improvisábamos un poco porque bueno también va bien un poco comentar cosas que no hemos comentado en persona que era lo que habías visto tú en Stellar Meridian con Jed Macalep que yo hay cosas que no sabía es que tampoco he comentado tanto porque lo que me ocurre es que me puse tan nervioso que en el momento estaba comentando pero cuando te pones muy nervioso encima estás hablando en otro idioma luego hay muchas cosas que dices es que al final no sé que he hablado con él a mí Josep te acuerdas me dijo que estoy hablando media hora con él y a mí me dio la impresión de que estuve hablando dos minutos para mí fue súper rápido estuviste por lo menos 20 minutos unos buenos 15 sólidos 15-20 minutos hablando con él tranquilamente o sea que sí, sí fue una conversación larga y obviamente en eso o sea una conversación tuvo a tú con Jed Macalem 15-20 minutos hay muchas cosas y luego es como que 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 algunas están o me van viniendo pero o sea ya te digo fue una conversación sé que interesante sé que me dejó pensativo y y bueno también un honor el hecho de poder haber conversado de tú a tú y que se suscribió al canal también o sea porque me como sabía que te influencer lo tenía la tarjetita se suscribió al canal a lo mejor hasta lo dudo de este vídeo si lo ves te mandamos un saludo Jeff bueno nada chicos si os ha gustado el vídeo esa portada valor siempre os gusta que traiga a Fran al canal lo sé a mí también me encanta la verdad que es una gozada os pediría un buen like que el canal de Fran como siempre sabéis que lo tenéis en la descripción del vídeo en la primera parte y nada oye muchísimas gracias por vuestro tiempo y a ti Fran por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao y y ¡Gracias!